Totalmente oficial, París se hace con el portero con más proyección de toda la actualidad. Además, un intercambio entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se dice está todo prácticamente cerrado. La Roma confirma nuevo portero, partido del campeón de la Copa América y la Eurocopa. Y amigos, estas son las 6 noticias más importantes del día donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. Recuerda compartir este video si es de tu agrado. Te invito también a que dejes tu manita arriba y amigos, vamos a repasar todas estas noticias, las más importantes de las últimas 24 horas. Esta mañana se ha hecho ya 100% oficial el traspaso del cual estuvimos hablando a lo largo de las últimas semanas. Era cuestión de tiempo solamente terminar la Eurocopa para que hicieran totalmente oficial la llegada del italiano Gianluigi Donnarumma a París Saint-Germain. Por así decirlo, el portero con más proyección en la actualidad tiene solo 22 años, vive su mejor momento y llega totalmente gratis a París. Sin duda, una ganga firma hasta el año 2026 y además cobrará 10 millones de euros por temporada. Una cantidad bastante elevada y de esta manera los parisinos refuerzan bastante bien su retaguardia. Desde el diario francés Le Paris Saint han asegurado que el equipo de Paris Saint-Germain se ha retirado de la puja por Lionel Messi. Esto debido a que ya han cerrado varios fichajes a coste cero, pero la llegada del argentino sería mucho más costosa. Esto debido a los salarios. Y como sabemos, este equipo está trabajando y muy fuerte en la renovación de Kylian Mbappé. Es por esto que después de todos estos refuerzos han decidido ya no ir por el argentino. El cual incluso se dice ya tiene el acuerdo totalmente cerrado para su renovación con FC Barcelona, por lo que queda el camino libre en Barcelona para quedárselo. Lo que empezaba como un rumor ha agarrado cada vez más fuerza y desde los diarios en España han asegurado que el trueque Griezmann por Saúl está cada vez más cerca. Y es que podría parecer una locura para muchos, ya que hace dos años Barcelona pagaba 120 millones por Griezmann y Saúl tiene un valor en el mercado mucho más bajo. Pero las razones por las que Barcelona busca este intercambio es porque se ahorraría muchísimo dinero en el sueldo de Griezmann y también con esto podrán renovar a Lionel Messi. Además, Saúl cobra mucho menos y es bastante más joven que Griezmann y por esto el intercambio agarra cada vez más fuerza. La Roma cierra el primer refuerzo en la era José Mourinho y ni más ni menos llega ahora el arquero portugués Rui Patricio. Lo hace desde Wolverhampton a cambio de 11.5 millones de euros. Además, firma con la Loba hasta el año 2024. Sin duda un gran refuerzo, estaban buscando a un portero, de hecho dejaron salir algunas piezas hace algunos días y es por esto que han decidido reforzarse bastante bien con este arquero, el cual ya ha sido totalmente presentado con el equipo esta misma mañana y de esta manera han cerrado su primer refuerzo. Las federaciones ya trabajan y muy fuerte para atraer un partido muy importante en este mismo año. Nada más y nada menos, el partido del campeón de la Euro podría enfrentarse al campeón de la Copa América en honor a la leyenda Diego Armando Maradona. Según The New York Times, la sede de este encuentro sería en Napoli y se disputaría entre el mes de diciembre y febrero. Así tendríamos un duelo de grandes selecciones que están en un excelente momento y no solo eso significa este partido sino también históricamente. Así que vamos a ver si logran cerrarlo. El día de ayer dábamos a conocer el once ideal de la Eurocopa y el día de hoy se ha hecho oficial el once ideal de la Copa América donde nos encontramos de esta manera al portero Martínez y por derecha a Mauricio Isla de la selección de Chile, Romero como central, Marquinhos de Brasil, Esturpiñán por lateral izquierda, Rodrigo de Pol en el centro del campo junto a Casemiro y Yotun de la selección peruana. Además Luis Díaz como extremo, Neymar Jr. y Lionel Messi. Este es el once que ha publicado de esta manera la Conmebol esta misma mañana. ¿Tú qué opinas? ¿Qué futbolistas hubieras cambiado? ¿Quién te gustaría que hubiera estado en este once? Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video ya sea Facebook, Twitter, YouTube o Instagram para que te enteres sobre todo en el fútbol y bueno amigos, así nos despedimos de este video. Espero te haya gustado bastante, si fue así te invito a que lo compartas y muy importante que dejes tu manita arriba. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y nos vemos amigos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!